Pues bien, como cada mes mientras estamos a la espera del nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, el día de hoy han salido finalmente los bocetos para este próximo número 87 del manga. Un capítulo el cual podremos decir que ahora sí estará por concluir la saga o por lo menos el arco de la batalla en contra de Gas, porque como vimos en el número pasado, el guerrero Hita ha sido derrotado. Claro, a menos de que de repente digan que no pasó nada y sigamos con la batalla. Aunque creo que ya no lo van a hacer, eso espero. Ahora todo, parecería indicarnos que finalmente será turno para Elec, pues quien se supone era su plan número uno ha perdido, y puede que aún así tenga algo entre manos para no perder tan fácilmente. Digo, nos lo han pintado como la mente maestra de todo lo que ha sucedido, no creo que nos lo terminen convirtiendo en un tremendo vendehumo y que aparezca otro personaje a ser de las suyas, ¿verdad? ¿Verdad Akira? Aunque si lo pensamos bien, si es un personaje en específico, no estaría tan mal. Pues bien, ahora pasando a estos primeros bocetos, se nos revelaría el título de este nuevo capítulo, el cual ya desde ahora llama bastante la atención, mucho más por lo que podría implicar y que es algo de lo cual se mencionaba y se especulaba desde el principio de esta saga, y que ahora por fin podría ser revelado. Pues el título sería, el guerrero más poderoso del universo es revelado. Ya solamente con eso, este capítulo tiene mi atención garantizada, pero también por lo que veríamos en estos bocetos, nos indicaría que la saga estaría entrando en un arco que esperemos sea muy interesante. ¿O será acaso que este es el final de esta saga? Pero el inicio de otra. Y es que veríamos en un primer momento a Goku, Vegeta y Granola, como los vimos en el número anterior, mencionando a Goku que a pesar de su entrenamiento no fue suficiente, específicamente relacionado con la batalla en contra de Gas, mientras que Vegeta se queja de haber ganado de esa manera, para mencionar como es de costumbre que entrenará para poder superar a Goku. En eso vemos como Granola sufre las secuelas de la técnica que acaba de utilizar para derrotar a Gas, pues aparentemente esa técnica le cuesta la vida al usuario, pero sabemos que al ser el protagonista no iba a morir así de fácil. Pero eso sí, menciona que muy probablemente su ya de por sí acortada esperanza de vida se haya reducido aún más después de todo. Goku preguntaría qué es eso de la esperanza de vida, a lo que Granola le explica a Goku y Vegeta lo que ya sabemos, que al desear ser el más fuerte del universo, su esperanza de vida se había cortado hasta 3 años. Goku no podría creer que haya hecho algo tan loco como eso, mientras que Vegeta pregunta si Gas hizo algo parecido en su deseo, a lo que Granola cree que sí, aunque no sabe cuánto fue reducida su vida. Esto es algo de lo cual hemos pensado durante mucho tiempo, desde que vimos a Gas con su nueva apariencia, y que incluso tenemos que recordar, pues podría afectar a lo que veremos más adelante. Entonces, en ese momento vemos como Monahito con ayuda del buen y querido Gion, que ya se había tardado bastante en aparecer la verdad, logra curar a Granola y a los Saiyajin aparentemente por completo, pues según a la explicación que dan, Monahito al estar utilizando magia por mucho tiempo, sus habilidades curativas habrían mejorado. Y bueno, aunque parecería un guionazo bastante grande, creo que es algo normal, digo, pensando en lo que está por venir al final de este capítulo. Pero antes de terminar veríamos algo de lo cual sinceramente no esperaba que sucediera, y es que la gran mente maestra de toda esta saga, aquel que había logrado hacer que Granola y los Saiyajin pelearan, aquel que había manipulado tanto a Granola como a Gas para poder hacer lo que él quisiera, y que tenía todo completamente controlado, al final decidiría huir. Porque sí, Elec a pesar de todo, decidiría escapar del planeta al ver que Gas habría sido derrotado, maldiciendo haber confiado demasiado en las esferas del dragón. Confirmándonos así que después de todo, después de portarse como alguien que tenía todo planeado, al final Elec terminaría siendo un tremendo vendehumo. Digo, no era algo de lo cual no se esperaba, pero sí es bastante decepcionante. Más que nada recordando esas supuestas 10 preguntas que le hicieron a Zuno, que según recuerdo, las utilizarían para poder ganar. Me pregunto si esto también será un engaño de Toriyama y Toyotaro, y que nos hagan ver a Elec como un tremendo cobarde, para que después nos revelen que él siempre está detrás de todo. Yo aún mantengo un poco la esperanza. Aunque pese a todo esto, esos bocetos aún tendrían algo muy interesante por venir. Pues al momento de ver a Elec escapar, Goku le preguntaría si va a dejar a Gas atrás, a lo que Elec responde que de cualquier manera está perdido. Pero en ese momento veríamos como un rayo de energía atravesaría a Monahito en el pecho, ante la mirada de Granola y los Saiyajin. Terminando así con estos bocetos, y dejándonos con la pregunta de quién podría ser quien lanzó ese rayo. Y por supuesto, la pregunta que nos mantendrá toda esta semana, acerca de la revelación del guerrero más poderoso del universo. Después de todo, parecería que esta saga no está lista para terminar. Y es que pensábamos que después de la batalla tan larga en contra de Gas y su derrota, finalmente estaríamos por concluirla. Aunque dejábamos a la duda la posibilidad de que Elec fuera quien nos daría algo más después de todo. Y como vimos, no será así. Pero ahora con ese rayo de energía que ha aparecido cumpliendo así mi deseo de que Monahito debía morir en esta saga. Y que espero realmente lo haga porque necesitamos nerfear esas esferas del dragón. Yo solamente espero que no nos metan un tremendo bait como sucedió con Merus. Y por supuesto, con el título de este capítulo, podemos pensar que la saga de Granola aún no está lista para acabar. A menos de que lo haga de una manera muy apresurada. Pero ahora, pensando en lo que podríamos ver la próxima semana con el estreno del número 87 del manga. ¿Quién será el que lanzó ese rayo? ¿Será el mencionado guerrero más fuerte del universo que no tenemos ni idea de quién será? O a menos de que de repente, como dije, Gaz aún no se ha derrotado. Y él sea el responsable después de todo. Aunque realmente lo veo muy poco probable. Y en ese caso, nos deja con unas opciones muy interesantes. ¿Será acaso que Freezer hará su aparición en este final del arco? Digo, sabemos que a pesar de todo es un punto importante de la trama, aunque no esté presente. Y sería el momento justo para poder verlo de regreso. Claro, siempre y cuando hagan algo bueno con él, y no solamente llegue a dar vergüenza. Aunque conociendo a Freezer y si lo hacen bien, nos podrían dar algo muy bueno para cerrar esta saga. O posiblemente una segunda opción. Y es que 7-3 aparece. Aunque bueno, creo que a este punto no es muy factible que suceda. Pero todo puede ser posible, ¿no? Siempre y cuando le den algo muy interesante a la saga, que hasta el momento va muy bien. Solamente esperemos que el final no termine decepcionando. Aunque bueno, esto no necesariamente tendría que ser relacionado con esta saga. Pero sí con la nueva en la que están trabajando. Quién sabe y lo que veremos sea el comienzo del nuevo arco. Basado esta vez en el guerrero más poderoso del universo. Ahora solamente tenemos que esperar una semana más para la salida del capítulo 87 del manga, el próximo 19 de agosto. Que veremos si realmente nos lleva camino hacia el final del arco. Y que por supuesto, estaremos leyendo y reaccionando aquí en el canal. Pero bueno, hasta aquí este video. Dime, ¿tú qué piensas que podría ocurrir en este número? Con el mencionado y misterioso guerrero más poderoso del universo. Y también sobre ese rayo de energía que acaba de ser una dona monaito. ¿Será que Gas ahora sacó una nueva transformación basada en ser un panadero? Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, me ayudarás mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!